Tras asistir a un capítulo de desavenencias entre el PSOE, Compromís y Castellón y Moviment sobre la llegada del AVE a Castellón, asistimos a un nuevo capítulo de desavenencias en las que Castellón y Moviment también se opone a que la ciudad de Castellón obtenga una posible financiación de 50 millones de euros para la ampliación del trama de la línea 2. Está claro que el bipartito y Podemos no comparten el mismo modelo de ciudad y eso desde luego implica que es imposible gobernar en estas condiciones.